¿Y a vos? ¿El hulalá? El hulalá es algo más profundo. Nunca sabemos. Por ahora es esto. Jugaba. Venían cuando eran chiquitos a mi cama, yo levantaba las rodillas y les hacía parate, sentate, parate, eso se acuerda. Y después les hacía una especie de ejercicio que les llamaba hulalá. Lula, Lalo hacía la yaya y nos estiraba. Ahí yo nos estiraba. Así que todos nos juntábamos en la cama de la yaya aproximadamente a las 11 de la mañana a tomar mate, que al principio era de leche y dulce. Lula a todos los bañó. Yo no me acuerdo. El primer baño era sagrado. El primer baño venías del sanatorio y Lalo se les caía el ombligo. No lo bañen, que lo baño yo. Se los bañó todos. La yaya nunca comparte los postres, se los come todos. Es verdad, es muy egoísta con los postres. ¿Es así? ¿Qué te les va a parecer? Ella dijo. Una tradición que se origina en Cuba, en La Habana. No, no, no. Iki, rápido, contá la anécdota de los sanfascores de Habana y te vas. Todos los viajes en Nueva Habana. Yo te ayudo, Yaya. Estían todos en la pileta, eran como 15, y venía Máxima con la bandeja, salían de la pileta como venidos de la selva, muertos de hambre. Liquidaban todo lo que hayan. La yaya tiene así como característica cada vez que vamos a la casa a matarnos de hambre. Sí, no nos da de comer. Nos pone a ver. Te dije, cría nietos, mira lo que te salió. Porque son un amor, son un amor, todos. Nos fuimos trasladando a Buenos Aires. Los chicos fueron creciendo, estudiando, trabajando. Ya la vida cambió, era otra cosa. Cuando se casan algunos de mis nietos, o algunos de mis hijos, yo tengo una sola expresión para ellos. Si vos te casás, pensá que tenés que tener comprensión, tenés que tener tolerancia, mucho respeto y mucho amor. Si tenés comprensión, te vas a esmerar en entender qué te quiere decir. Si la comprensión no llega tanto, vas a pensar que tolerando como sos, vas a ganar mucho, porque vas a poder pensar qué podés decir. Si tenés respeto, sos una persona educada, culta. Y si tenés amor, es lo que predomina en el matrimonio. Cuando nace un hijo, hay que desearle felicidades, lealtad a Dios y respeto a la humanidad. mis queridísimas nueras, que son más hijas que nueras, por las cuales siento un gran amor, por las madres de mis nietos que son, porque tengo unos nietos que ellos están orgullosos de esos hijos. No, vos a mí. No, vos. No, vos. Bueno. Así. ¿Vos? Yo te quiero más. A vos que vos a mí. Ese amor y esa posibilidad de que el otro sienta que nadie te ve con los ojos que te mira ella. Vale, vale. Busca, perdón. Así. Y ojalá yo pueda transmitirle eso también a mis hijos. Y como si eso fuera poco, mis nietas tienen sus hijitos, que son mis bisnietos. y que a eso yo le llamo, ¿cómo le podría decir? El capital de la inversión. Porque es una inversión estupenda. Lo que más me gusta de mi bisabuela es que siempre guarda los secretos. Siempre le doy besos. Tiene la piel muy arrugadita. La salla es re dulce. Me gusta que la salla es muy fina y la ropa que usa y su casa, que es muy ordenada y linda. Siempre vamos a la casa de la salla. Hay que siempre estar con la... no tener tanta hambre porque te viene con seis platos. Siempre tiene todo preparado. Y a veces te... todo el tiempo te dice que comas y comas y comas cuando no tenés hambre. La salla siempre nos llama a ver si estamos bien porque ella siempre nos cuida. Y la quiero mucho y tengo mucha suerte de tener una bisabuela como ella. y nos dice una frase que es que es algo como mi vida, mi alma y mi corazón. Algo así. Esa es la vida que tiene uno. Los hijos, las nueras, los nietos, los bisnietos. Los hijos, los nietos, los hijos, los hijos, los hijos. Me siento feliz. Pequeñas, grandes cosas de la vida Pequeñas, grandes cosas de la vida Pequeñas, grandes cosas de la vida Pequeñas, grandes cosas de la vida